Hoy, en la segunda edición de los Seminarios 20-24, tenemos a Pablo Cipriotti, conocido de la casa, él es investigador de CONICET, a Canifeba y profesor en el Departamento de Métodos Cuantativos. Hoy nos va a contar una serie de resultados acerca de rotar o no rotar. Esa es la cuestión, aportes para un manejo ganadero sostenible en Patagón. Antes de dejarle la palabra a Pablo y agradecerle, les recuerdo a los estudiantes que necesitan acreditar su asistencia al seminario, tienen que mandar un mail a mí, mtc.nagrubar, así acreditamos la asistencia al seminario. Dicho esto, y recordámosles que tenemos más o menos 40 minutos más 15-20 de preguntas, les agradecemos y les damos la palabra a Pablo. Gracias Pablo. Bueno, gracias Marcos. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias al comité organizador, a Sebastián, por la ayuda con esto. Y la idea era compartir una serie de resultados, como Marcos por el título, una serie de resultados que venimos trabajando desde hace un par de años largos, con los colegas de Pablo Borrelli y Gonzalo Pizarre, conocidos en el ámbito de la ganadería de Patagonia, Gonzalo fue docente de Gonzalo de Forrajo, se hizo su maestría y su doctorado acá en Esteban con el doctor Ester. Y la idea es contar algunos resultados de campo y algunas cuestiones de simulaciones, que también venimos trabajando con otro conocido de ecología, que es el doctor Vigan, que vino varias veces feo en el 2011. Y bueno, sobre todo en Patagonia, el común denominador que tienen los trabajos es que se han hecho en distintos sitios en Patagonia. En Patagonia se circunscribe en el concierto global como una región de tierras secas. Aproximadamente el 40% de la superficie terrestre del planeta Tierra está ocupada por tierras secas, con, bueno, una gran heterogeneidad. Pero lo que definimos con las tierras secas es la falta de agua, hablando simplemente que la lluvia no alcanza para compensar la demanda atmosférica. Y eso, más formalmente, desde hace unos cuantos años, se menciona como al índice de aridez, como ese cociente entre la precipitación medianual y la agotranspiración potencial total para definir las tierras secas. Si hay un valor umbral alrededor del 65%, cuando la lluvia no supera el porcentaje de la protospiración que cubre, más allá de eso, estamos hablando de tierras secas. Patagonia cae dentro de esa definición, como lo que es la diagonal área de Sudamérica, estudiada hace muchos años, cae en esa definición, ahí se ve. Pero claro, hay mucha heterogeneidad en función de que este índice puede tomar valores alrededor del 60, 65, pero también puede tomar valores del 10% o del 5%. No sé si llegara a leer, pero ahí hay... Esto tiene un puntero, ¿no? Ni arriba. Ahí está. Dijingos regímenes, ¿no? Hiperárido, árido, semiárido, subhúmedo. Y eso, obviamente, estas diferencias asociadas a la estacionalidad de la precipitación, cuestiones también de suelos, que están muy de la mano, ¿no? Entonces, realmente, muchos de estos ecosistemas tienen suelos pobres y lentes desarrollados, baja dotación de nutrientes, bajo carbono orgánico. Genera también una gran heterogeneidad. Ahí tenemos un poco los porcentajes de cada uno de esos tipos de tierras secas, desde diperarios hasta subhúmedos secos. Genera también esto una gran heterogeneidad de biomas. Esto está traído en la revisión de maestres sobre una revisión global de tierras secas. Y cada color acá en el mismo planiferio representa biomas distintos. Obviamente, el dominante tiene que ver con pastizales. Es ahí que está en color verde, que es alrededor del 29% de toda la superficie de las tierras secas, tienen que ver con pastizales. Después están los desiertos propiamente dichos, como, no sé, Sahara, Sahel. Y después, el otro bioma importante son los arbustales, con un 13%. Y acá ya empieza a haber sabanas, y en mucha menor cuantía de representación, de algún tipo de bosque, pueden ser bosques esclerófilos o bosques siempre verdes. Y este otro porcentaje que está acá, igual me voy a concentrar en estos, pero simplemente para cargar, que también hay algunos lugares con tierras de cultivo en tierras secas. Más allá de vayan de regadíos, más allá de ellos, que existen, dependiendo de la estacionalidad y el momento de la precipitación, como ocurre, puede dar para hacer cultivos de secano. Por ejemplo, en Australia tiene ejemplos con trigos a ciclos cortos, sobre suelos muy arenosos. Así que, bueno, me digo que el foco en el que estamos trabajando nosotros es, tiene un poco este contexto. Y claramente lo que presenté recién es para hablar un poco de las restricciones biofísicas de estos sistemas, de que por sus características, su déficit hídrico, salvo en algunas excepciones, como les mencioné recién, el uso más habitual es el de la cría extensiva de ganado, como campos de pastoreo. Y eso, obviamente, hay mucha heterogeneidad también en el mundo respecto de cómo ha sido la ganadería que han desarrollado, pero un porcentaje, y acá también este guarismo tiene sus detractores, algunos hablan de valores mucho más bajos, pero es que hay un porcentaje importante de todas estas tierras secas, esta superficie, que está amenazada por distintos procesos de degradación. Por ahí, hace 20, 30 años se hablaba de desartificación, hoy, en términos más generales, hablamos de degradación. Y mucho de esa degradación, obviamente, tiene que ver, entonces, con este uso, tiene que ver con el manejo inadecuado del pastoreo. Más allá de los condicionantes que puede haber biofísicos, la cría de ganado extensivo, mayormente en víboros domésticos, probablemente con cargas excesivas en algún momento, fue el que produjo esta degradación del sanguíneo. Y eso se ve a nivel mundial en muchos cambios de la ganadería, y se ve también a nivel local. Lo primero que uno puede ver es la cuestión de caída de la receptividad ganadera, los pastizales se empiezan a degradar, procesos de erosión, de distintas maneras, los signos que uno puede ver. Pero después llegan a situaciones más extremas, que se dan también en Argentina, por ejemplo, de abandono de la actividad. Dejar la actividad porque ya perdió rentabilidad, o cambiar el plazo de actividades. Y eso se ve claramente en Patagonia de hace 20 años, incluso en zonas que están como subhúmedas. Esto, por ejemplo, es un detalle para poner el ejemplo local. Eso que está ahí es el estocovino, con datos oficiales del Ministerio de Agricultura, la nariz pesta de la Nación, en millones de cabezas es para toda la Patagonia. O sea, desde Neusquedro, de Negro para abajo, pero lo que está allá es lo que incide, es básicamente la provincia de Chubut y de Santa Cruz. Pero se ve más o menos desde el comienzo del siglo XX, bueno, el periodo de ascenso, ¿no? De ocupación, de desarrollo de la ganadería ovina. Y, desde el 80 en adelante, una caída importante, ¿no? El más o menos son 5.000 millones de cabezas. Y, bueno, toda esa historia que tenemos acá, con un periodo probablemente de 40, 50 años, con 15.000 millones de ovinos en Patagonia, generó el deterioro por el que empezaron a haber en el 70, en el 80, muchos de los investigadores. Y la pregunta que tenemos atrás es, bueno, hoy en día, ¿cómo podemos revertir ese deterioro? ¿Cómo podemos hacer para mover el sistema de esa situación degradada a una situación de esta? Y esto que está acá me me da un poco de vergüenza, pero es la idea más vieja que por ahí existe en la agricultura. Está documentado, que se la conoce como la principal revolución de la agricultura medieval. Si tienen oportunidad de ver en museos etnográficos en Europa que tienen grabados este tipo de ciclos en cueros, con pinturas, y ponen habas, avena, borraja. Hay dos esquemas, este que era el de cuatro y uno de tres. Y, bueno, estamos dando vueltas hoy sobre lo mismo. Pero ahora vamos a ver por qué estamos dando vueltas hoy sobre lo mismo. No es tanto lo mismo. Esta es una de las ideas que está detrás para mejorar y para recuperar eso. ¿No? Tratar de derrotar. En el caso del campo de pastoreo, introducir descanso. Es una cosa que es bastante vieja para nosotros desde el 50, el 60, desde que se desarrolló el boom de las estaciones agropecuarias, todo el tema de la investigación en el agro, ¿no? En el agro más moderna, digamos. Es bastante conocido. Eso para mí era natural. Todo lo veía como algo lo aprendía en forrajes. Y había mucha información que apuntaba en ese entonces, desde la fisiología de la planta, a entender la importancia del descanso, de la rotación, la acumulación de reservas, la removilización de carbohidratos, el mecanismo de rebrote. Pero, bueno, pasó que allá a unos 10 años, un poco más, empezaron a aparecer estudios a niveles de potrero, de cuadro, o a nivel predial incluso, que mostraban que les costaba encontrar a ese nivel de percepción beneficios contundentes de los manejos rotativos por sobre los manejos contundentes. Y, bueno, hay un trabajo ahí que está muy citado, pero a partir de ese aparecieron, no sé, 10, 15 trabajos más, durante varios años, mostrando que los manejos continuos, con cargas flexibles, o manejos adaptativos, eran superiores incluso que los manejos rotativos. Desde dos puntos de vista, tanto desde la performance del componente animal, como desde la condición del pastizal. Y eso fue bastante disruptivo, siguen apareciendo todavía trabajos con eso. Y, bueno, la idea era un poco tratar de entender qué nos estaba pasando con estas cuestiones, con la cuestión de rotar. ¿Por qué todavía no...? A pesar de que teníamos un buen entendimiento de los mecanismos y las cuestiones que estaban ocurriendo a nivel de planta, ¿por qué eso no lo veíamos cuando lo hacíamos a nivel de potrer y de estancia? Bueno, antes de retomar el desarrollo teórico de esas ideas, algunos ejemplos en Patagonia. En Patagonia hubo acá uno de los grupos más importantes que abogó y trabajó por estas ideas, que era el grupo que yo conocí tangencialmente, pero que colaboré, ayudé y me invitó un día a una recorrida, que era el del ingeniero Bolullo, en Forraje, y acá en Ifeba, con el convenio con los campos de la Compañía Argentina de Tierras. Y él siempre mostraba, estos son datos de Bolullo que están publicados, mostraba en los talleres de pastizales, que hubo varios, en los seminarios de producción animal, este tipo de figuras. Esto es para una estancia desde Río Negro, no me acuerdo bien si explica, Nilleo o Borelete. Todos los puntos que están en color así rosa, eran los de manejo continuo tradicional, donde la oveja estaba todo el año en el mismo cuadro, y a partir del manejo de ellos donde empezaron la introducción de rotaciones, los puntos azules. Y él mostraba, por ejemplo, para esto, que es la cantidad de madres señalada, un indicador exotécnico directamente ligado a la carga, mostraba cómo podían revertir esa tendencia con su manejo, cómo lo habían logrado revertir esa tendencia. También, por ejemplo, hay un índice productivo, como la producción de cordero por hectárea, esto, les dije, no se ubicaron ahí más o menos en el noroeste de Río Negro. Pero al mismo tiempo, también en Patagonia, aparecía otro grupo importante, como el grupo de Inida Río Gallegos, de la evaluación de pastizales, el grupo del Doctor Oliva, para otro campo, para la estancia de los pozos, y mostraban también con la misma idea, esto que está acá, también es una escala que no es predial, los datos de Boluio son a nivel de estancia, pero los datos de Oliva y colegas es a nivel de potrer, pero era un conjunto de potreros que habían sido manejados, él ahí le pone el nombre de holístico, pero tenía descanso, básicamente, y el manejo continuo tradicional. Y lo que está en el sector brisado, básicamente, es el periodo en que se hicieron las evaluaciones, que es importante, porque marca todo. Bueno, ahí básicamente lo que se ve es que o no hay diferencias en esa variable que están mirando, que es un poco de una medida de producción de forraje, de disponibilidad de forraje, o que en todo caso, las diferencias son a favor del continuo. Esto que está acá es otro índice zootécnico muy utilizado, que es el porcentaje de la tasa de destete, no el porcentaje de destete, y, fíjense, donde evalúan, hay un desplome del índice, pero ese desplome es mucho más marcado en los cuadros que se manejaron con rotaciones, llegando a valores de 50% que ahora son un índice bastante malo para el lugar donde está esta estancia. Pablo, perdón, no sé si lo que es lo lítico, sería el porcentaje. Sí, implican más cosas, pero básicamente tenían descansos. Y esto que está acá, que son otros atributos que son desde el nivel individual, que son muy observados por los ganaderos, que es el peso vivo y la condición corporal. De vuelta, hay un beneficio en las barras grises, que son las que representan el continuo, por sobre las negras, que representan el manejo con descanso. Que básicamente es una reducción, que a pesar de que es pequeña, en términos de apreciación, es bastante importante, perder 5 o 10 kilos, o 7 kilos, y en la condición corporal esto es terrible. Obviamente los autores cuando interpretan estos datos, acá hay datos que probablemente faltan para hacer una buena interpretación, como por ejemplo la carga, pero... lo que sí fue importante es que en este periodo coincidieron con dos años extremadamente secos. Y ellos lo dicen, ¿no? O sea que... un poco también tenía el análisis, estaba un poco viciado por el problema de la heterogeneidad temporal que tocó. Y bueno, de vuelta, en la misma región, dos lugares bien distintos, pero con resultados algo diferentes. Entonces, bueno, este pastoreo... perdón, el pastoreo no, el dilema entre estos manejos del pastoreo persiste. Claramente, no soy el único que lo ha visto eso, pero hay un tema de cuestiones de escalas de percepción. Cuando salimos de las escalas grandes con mucho nivel de detalle, uno en 5.000, nivel de percepción de planta, y nos vamos a un potrero de Patagonia, que por ejemplo puede tener un potrero chico que realmente eran de campo, pero un potrero chico puede tener 500 hectáreas y un potrero normal por ahí son 5.000 hectáreas, aparecen un montón de fuentes que la gente que estudia escalado de sistemas los conoce. Y el principal sobre el cual me quiero detener es este que está acá arriba, es el único que voy a básicamente tocar, que es la idea de heterogeneidad. Imaginémonos un ensayo como lo que hemos hecho muchas veces en maceta, en invernáculo, con parcelas experimentales de 2x2, y tenemos un cuadro de 500 hectáreas con matas de pasto de distinta edad, de distinta porfología, de distintas especies. Además, la heterogeneidad que sobreimpone el propio pastoreo a esas escalas, en un cuadro de 500 hectáreas, lugares donde comen, lugares donde no comen. Y al mismo tiempo no solo la dimensión espacial, sino también la dimensión temporal. sabemos que los que trabajamos en Patagonias, por ahí cuesta, tenés suerte, y encontrás un año promedio. Y si no, tenés un año de 220 o un año de 80. Y el promedio, bueno, me acuerdo de una vuelta participé en un taller de pastizales, también estaba el ingeniero Anchorena, y hablando sobre pastoreo rotativo, fue uno de los primeros que yo escuché una charla de pastoreo rotativo en el 95 y el 99 en la estancia de María Vézco, con cuadros chicos, y dijo, tuvimos una serie atípica de sequía, medio parecida a lo que le pasó a Lima. Y bueno, esas cosas pasan, porque no sé, si uno lo hace, le pasa, el otro lo hace, le pasa, con ventanas temporales de 2 o 3 años. Bueno, entonces la idea era tratar de ver si podíamos explorar alternativas para evaluación y manejo de pastoreo, de ver realmente si podíamos detectar los beneficios del descanso, pero con escalas espaciales y temporales apropiadas. ¿Apropiadas qué? ¿Qué quiere decir apropiadas? No quiere decir nada. Apropiadas para el manejo a nivel de potrera, porque el ganadero lo que hace es saca y mete ovejas en un cuadro, hoy, por ahora, cuando vengan los de la ganadería de decisión, por ahí, cuando están mejor. Entonces, la idea era apuntar un poco a eso, a tratar de resolver las cuestiones de escala y ver si podíamos dar una mejor respuesta, a ver si podíamos... Y bueno, varios autores ya habían empezado a trabajar en esto, de vuelta, por suerte, no somos los únicos, pero un aspecto que quiero destacar es el primero que se está viendo mucho en la agricultura en los últimos 10-20 años de lo que es el on-farm experimentation. Tratar de capturar experiencias a nivel de establecimientos, sean agrícolas o sean ganaderos, y poder, con esa información, tratar de contestar preguntas. No me quiero explayar mucho ahora, pero con la idea de los dos modelos de extensión, ¿no? el modelo clásico que usó el INTA, el que copió del UTA, esas cosas del 50-60 campos experimentales, donde se hacían investigaciones y diseñan el conocimiento, versus otro modelo. Los estudios de largo plazo, también, no es nada nuevo, pero es muy costoso. Yo me acuerdo también del ayudante en los 90, el profesor Lopalto Sala, el TIAR. El TIAR, el TIAR, pero bueno, hay que medir 10 años acá, las redes que hay ahora, que son muy buenas, creo que van un poco en ese sentido, pero hay que mantenerlas. Bueno, obviamente el uso de sensores remotos es una obviedad, lo que permite a los satélites cubrir extensiones grandísimas con resoluciones espaciales, y también el uso del modelo de simulación, sobre todo la integración de un poco. Bueno, son muchos los autores que están trabajando en estas cosas, nosotros humildemente vamos a presentar algunos resultados que tienen que ver con los dos primeros aspectos y algo con el último. Hicimos algo con sensores remotos, pero no los voy a poner ahora en el siguiente. Entonces, básicamente, los métodos están divididos en dos grupos, un conjunto importante que tiene que ver con un estudio de campo, con datos de campo, y otro con algo de simulaciones. Voy a contar un poquitito muy resumidamente la metodología. El estudio de campo básicamente se evaluó una red de estancias en Patagonia que habían cambiado el pastoreo que venían haciendo, un pastoreo tradicional, continuo, por un pastoreo donde implementaba descansos. Y entonces, eso abarcaba lo que está allí en los puntitos negros que están viendo sobre los mapas son las ubicaciones de los campos, de las estancias, abarcaba varios ecoregiones de la Patagonia desde el norte en la zona del Monte Río Negrino hasta Estepas Graminosas, en el centro de algunas partes en el centro de Patagonia y hasta la isla grande de Tierra del Fuego. Eran 21 estancias las que participaban del trabajo con una ventana temporal de 2008 a 2020 donde ahí se hicieron las evaluaciones pero no todas las estancias estuvieron en ese periodo. Se realizaron como ven ahí censos en algunas solamente participaron durante 3 censos otras tuvieron 11 censos y por ahí ya que estuvo el 11 censos es una ventana temporal de 20 años o perdón de 20 años de 2008 al 20 o sea de 10 o 12 años había censos a veces que eran anuales a veces censos que eran bianuales y se evaluó el pastizano ahora voy a explicar un poquito eso que está acá dice el área total involucrada que no es el área total evaluada porque no es que usamos satélites es el área total que uno tiene que se suma a todas las superficies de las estancias que participaron para hacer esto que ayudó mucho el trabajo de Gonzalo bueno Gonzalo con sus habilidades con el Google Engine y con los datos de las bases de datos globales y teniendo obviamente los shapes de las estancias tanto de los perimetrales como también de los cuadros internos las divisiones internas bueno generó estos mapitas bueno las divisiones internas no las estoy contando ahora fue necesario para otra cosa y me parecía que había un conjunto a priori cuando empezamos a interactuar con Borrell y con Gonzalo veíamos que había un conjunto de datos que era interesante para explorar fíjese el rango de las precipitaciones anuales que pueden recibir estos sistemas no es la media ahora podés tener lugares donde en el año subieron 150 milímetros en los años en que se desarrolló el estudio hasta 700 bien acá hay un resumen de las regiones ecológicas que se barrieron básicamente están en verde las que son estepas raminosas que son dominadas por especies distintas básicamente desde cerca los estuca palés y los estuca gracilima y las que están en color más ocre son las que tienen que ver con las estepas arbustivas esto que está acá es un detalle de los campos simplemente para presentar un resumen ahí están las 20 21 estancias que participaron con las secoregiones con las áreas los censos que tuvieron y una cosa que me parece interesante destacar es que esta red de evaluación hacía evaluaciones en todos los potreros o sea las evaluaciones que hay son de una estancia que tenga 4 potreros tiene censos en todos los potreros la que tiene 46 potreros tiene censos en los 46 potreros y además dentro de los potreros se hacían más de una estación de relevamiento se certificaba en función de la vegetación el caso el caso más simple era pampe vega o machín el que conoce Patagonia tiene esa discretización entonces se hacían censos sobre la vega y se hacían censos sobre la pampe se les tiene un sitio en cambio otras por ahí tienen 3 o 4 estratos dentro del potreros bueno y allí ven la cantidad de censos algunas participaron un poco empezaron el esquema con el sistema de evaluación y luego se retiraron de la red otras quedaron más tiempo y están no sé creo que más tiempo estuvo hasta por ejemplo del 2009 al 2019 11 años bueno hay el dato también de descarga global y el dato final es el sitio de mostrero por estancia que bueno que tiene que ver con la cantidad de censos que a veces se han hecho por cuatro que se hicieron más de dos bueno esto fue lo que se evaluó se utilizó un índice que es bastante utilizado en este tipo de aproximaciones un índice de salud ecológica de calidad de pastizal que es un índice multivariado adimensional con estas escalas de puntajes se usa mucho en la evaluación de pastizales esto está protocolizado en el protocolo de grasa estándar es muy parecido al maras que se utiliza para evaluar degradación de hecho es más o menos lo mismo el origen y lo que se puede observar es todos los aspectos que se tienen en cuenta para generar este índice ponderado desde cobertura de grosa cobertura de suelo de nudo algunos para mí son más comunes que otros signos de loción hídrica loción eólica por ejemplo el estado de las matas espitosas el estado de especies indicadoras este es muy común muchos de los que trabajan en esto manejando campos tienen al ítem 11 como un aspecto medio clave van a ir a mirar las especies indicadoras de pastizales que son las especies que realmente preferidas y con esta escala de puntajes relativo lo último que quería decir este índice se generaba a partir de esos censos por estrato por potrero promediado por la superficie de cada estrato dentro del potrero y promediado después para el nivel de estancia por la superficie de los cuadros dentro del estancia al mismo tiempo en la base de datos cuentan con otros datos para estimación de capacidad de carga pero que no los representaron porque se va a ser medio largo pero que también con cortes con el método Santa Cruz para ver disponibilidad de formato bueno pasamos al segundo bloque de metodología que es con simulaciones lo voy a hacer rápido esto pero es simplemente dos modelos para este es el viejo mapa de León del 98 con los colores respetando lo del León antes era el de Mariano en rojo el distrito subandino festuca mayormente festuca palesens y en verde oscuro el distrito occidental estepas ceraminosas gustivas o estepas agustivas dependiendo el lugar y bueno tenemos por suerte dos modelos de simulación para cada una de esas comunidades y que han publicado las primeras versiones ya hace varios años y que bueno se siguen utilizando y bueno la idea es utilizar esos modelos para tratar de avanzar sobre estas cuestiones de escala que les comenta no voy a entrar no voy a entrar en detalle de los modelos pero son modelos con mucho detalle demográfico con bastantes reglas respecto de la de la demografía y de las interacciones planta-planta y planta-hérmico bueno entonces lo que queríamos hacer con el modelo es que nos ayuda a movernos en este sentido cambiar un poco las escalas tanto el nivel de percepción como las escalas espaciotemporales y para eso si bien el modelo ya presentaba un pequeño salto estos modelos simulan una superficie de alrededor de entre media y media hectárea obviamente un potrero de Patagonia les conté que eran 5.000 hectáreas entonces la idea era hacer utilizando técnicas de escalado estadístico tratar de correr esos modelos para un montón de condiciones posibles iniciales de la vegetación que se pueden dar en el potrero y lo mismo manejos alternativos de pastoreo y escenarios climáticos y el modelo también es una herramienta muy potente para la integración sobre todo por esta dimensión de acá que era la temporal con el modelo de simulación podríamos explorar a 100 150 años y bueno para eso básicamente usamos el modelo para eso no voy a entrar en mucho detalle pero de los aspectos como se fueron modificando pero los manejos alternativos de pastoreo básicamente eran combinaciones de carga con manejos básicamente el contraste clásico continuo versus un manejo con rotación con descanso o variantes de eso no sé continuo adaptativo rotativo o estacional después cómo se definieron las condiciones iniciales bueno en función de densidad cobertura y productividad de los grupos funcionales que simulaba el modelo entonces podíamos partir de condiciones óptimas con alta cobertura de pistuca alta cobertura de físicos paletables o situaciones más degradadas sí y después esto es para cada el modelo está pensado para especies después uno puede agruparlo y pensarlo en grupos funcionales pero el modelo está pensado en este particular que es BIMB está para singular seis especies lo que pasa es que en realidad después se puede simplificar y apuntar más a los grupos de interés que son preferidas no referidas adultos preferidos no preferidos bueno y lo mismo para el escenario climático las series las podríamos generar con distinta distribución con distinta media con distinta variabilidad con distinta estacionalidad con distinta autocorrelación cosas que hoy en día también están muy en boga también para todo lo que es evaluación de residencia así que mantenemos una cantidad de años muy grande y sobre eso trabajamos como como input para tratar de entender a ver no importa el número es un número grande pero bueno para el escalado créanme que he visto cosas de escalado el año pasado que están haciendo con datos satelitares y este numerito creo que le faltan 24 ceros lo que están manecando bueno entonces vamos a empezar con los resultados esto es sin ningún modelo estadístico a priori esto es simplemente la diferencia en ese índice que les comenté de calidad de pastizar ese X la diferencia calculada para cada una de las estancias que participaron en esto acá hay 18 estancias no las 21 totales que tenían que ver también con producción con capacidad de carga entonces fíjense el valor inicial que tenían cuando comenzaron el estudio y esto es la variación final teniendo en cuenta el cambio por potrero o sea analizando por potrero por cada unidad espacial y por promediante obviamente esto que está acá es para el periodo global de cada campo algunos estuvieron chalidades en humancia por ejemplo mucho tiempo pero fíjense que las variaciones globales son muy distintas y el punto importante es que todos los que están en verde son todos los que tuvieron variaciones que se diferenciaron de cero ese es el mensaje para mí mirando solo el valor final contra el valor inicial del cual se partió esto que está acá es el valor inicial del cual se partió están ordenados digamos de campos más degradados hasta menos degradados hay un valor que se indica más o menos que es alrededor de 3 de 5 es medio una dovinela pero más o menos se podría aceptar como un valor de buena condición ¿si perdón? si no perdón lo que estamos viendo es el resultado de un manejo que cambió en el sentido de hacer las rotaciones o ese manejo elístico y la carga también cambió la carga total buen punto buen punto la carga global yo puse justamente la carga global porque es muy parecida ahora no voy a volver para atrás porque me hace lío pero después si querés la carga prácticamente no varió y ese es un punto un punto importante un punto importante porque es como los índices de señalada los índices de test que no si uno no ve la carga por eso Rodolfo presentaba cosas por unidad de superficie los esto lo digo porque lo sé pero lo podemos chequear la carga en general vos tenés los valores de carga año a año en las evaluaciones tenés los valores de carga informados por el campo hubo variaciones adentro pero en general mirando punta y cola eso no cambió mucho salvo para dos campos hubo un campo que cambió muchísimo que creo que si no me equivoco es Fortín Chacabuco campo conocido que había estado muy afectado por el volcán Puyéu o alguno de esos y estaba completamente descargado y ese tuvo un cambio no sé qué había pasado después del volcán creo que esa es la erupción no, tampoco acá me estoy equivocando pero el resto realmente tenía variaciones pero no eran cosas importantes que se potenía 0,25 0,28 0,25 0,3 ese orden y no hubo cambios significativos siempre o sistemáticos siempre en el mismo orden buen punto bueno y así como digo una cosa eso que está pintadito de verde son 12 estancias o sea dos tercios de las evaluadas hay un tercio que no se diferenció de 0 pero si se fijan aparece esto que son el error estándar con unas variabilidades en por lo general mucho más altas bueno esto que está acá me parece importante porque es el promedio anualizado sobre todo en la última columna porque esta que está acá es el global que involucra estancias con años distintos de evaluación si cada uno de estos hacemos el anual y promediamos tenemos ese valor de 4,36 que también es significativamente distinto de 0 implica una mejora por año bajo manejo rotativo con descansos de 4 puntos en ese índice adimensional de eje bueno después queríamos seguir explorando un poquito más pusimos un modelo estadístico que por lo menos era complejo porque era la cuestión de tratar de tener en cuenta las fuentes de variación que estaban ahí dando huelgas en la base de datos eran muchas fuentes de variación y entonces tratamos obviamente de incluir a la ecoregión con un efecto así de bloque de gran escala que incluya todas las cuestiones como teníamos en algunos casos dos o tres campos por ecoregión después el efecto de la precipitación pero no el efecto de la precipitación media que eso casi estaba muy pegado a ecoregión sino el efecto de la precipitación anual nosotros teníamos campos que dentro del mismo campo había un año que había llovido 100 y el otro año llovió 300 entonces para eso usamos una precipitación estandarizada la gastamos la media y la dividimos por el debido y después esta variable que tenía que ver con los años que estaba bajo pastoreo eso con los años bajo pastoreo que empezó teníamos cero años cuando arrancábamos teníamos uno tres los años que hicieron hace valor así y incorporábamos un efecto aleatorio para tener en cuenta esta estructura de medidas repetidas que generalmente se hace mucho esto cuando el n nos permite que era el establecimiento y lo hicimos con un modelo que podía permitir acomodar tanto las variaciones en puntos de partida como en respuesta bueno ahí están los resultados ahí están ordenadas las ecoregiones para el valor de F que son en este caso los 7 acá bueno obviamente hay diferencias eso nos parece demasiado ilustrativo lo que sí me parece más interesante era que no estaban muy vinculados no se ordenaban tanto por el gradiente de humedad o sea teníamos en zonas estas que están acá en zonas más secas Matorrales del Golfo de San Jorge o por ahí o de las zonas cerca de estepas de la Minoso Agustiva del Península de Valdez y acá sí había zonas más húmedas como el Subandino la estepa Magallánica húmeda y en cualquiera de esas dos extremos teníamos situaciones que no se diferenciaban de cero o sea situaciones que eran más pobres y situaciones que en la partida de situaciones en mejor condición el segundo resultado interesante tenía que ver con el efecto por sí de los años en manejo rotativo teníamos un efecto global simple de que por cada año con manejo rotativo había una mejora de ese índice dimensional de 3.7 3.7 de un índice que podía ir desde menos 100 hasta 130 y con un primer resultado que nos llamó la atención que era esta interacción con la precipitación estandarizada recuerden que la precipitación estandarizada es para poder meter todos los datos mirando todos los datos o sea campos que están en el monte rionegrino con campos que están no sé en la estepa magallana y cada una de por ahí uno recibe 400 milímetros de promedio y otro 200 pero que el menos 1 implica años secos y el más 1 implica años 1 viendo todo el análisis global hacia los datos lo que veíamos era que había una interacción donde se hacía más relevante la implementación la inclusión de descansos durante los años secos ahí teníamos una pendiente mucho más alta y eso a veces estaba explicado por un doble efecto pero sobre todo un doble efecto que tenía que ver que generalmente los que arrancaban el intercepto de años muy secos que arrancaban bajo esa condición tiraban la ordenada del origen más abajo fíjense acá una línea en el 1 y otra en el 1 pero tampoco se alcanzaban mejoras tan altas por lo menos para el modelo estimado todo lo que está ahí es esa escala de colorimétrica es la escala de lo mismo que está representado acá en el ETC lo importante del modelo es que también arrojaba una gran variabilidad entre estances o sea que la variabilidad entre campos como sospechábamos también tenía mucha incidencia y entonces cuando miramos los efectos aleatorios nos encontramos con eso que está ahí la línea negra que está en el centro es el efecto promedio lo mismo que les mostré ahí sería como el plano cortado en el cero en el cero de precipitación y entonces lo que veíamos era que había una mejora de vuelta de 3,7 esto que está acá con su intervalo pero todos los que están en colores son los distintos campos que participaron recuerden los datos que les mostré los datos sin ningún modelo o sea que esto tampoco tenía que ser demasiado sorprendente sorprendente en sí tenemos una estimación dependiente pero veíamos que había una tendencia mejor pero por ejemplo había campos que tenían por año una mejora de 10 puntos en ese equipo incluso saliendo de condiciones bastante negativas y otros campos como esos dos que están ahí por citar algunos o sea dos líneas que van para abajo que tenían estimaciones dependientes que eran la estimación puntual era negativa pero que no eran diferentes de cero y entonces acá era donde había gran variabilidad uno podía observar esa variabilidad con muchas respuestas positivas con distinta pendiente y la respuesta promedio que habíamos visto del efecto fin bien un poquito de resultados con simulación vamos a empezar los modelos eran dos como les dije uno para estepas raminosas un ambiente un poco más húmedo y otro para estepas adductivas esto que está acá lo publicamos recientemente es una manera de ver los distintos estados en los cuales se mueve un sistema dinámico de tipo de estados y transiciones donde cada uno de esos círculos sería un estado de afectación perdón de afectación asociado a la cobertura y productividad que es ubicada que es básicamente la especie que simula el coito cuando uno corre el modelo de 200 años y mira las transiciones puede estimar todas en realidad para varias condiciones iniciales o en el proceso largo pero puedes estimar estas transiciones que están ocurriendo acá y lo que está marcado es hicimos un análisis de cadenas Markov esto salió publicado el año pasado a fines del año pasado esto que está acá por ejemplo es marcado con un anillo negro es el estado absorbente de estas matrices obviamente esto lo hicimos para un montón de cargas ahí estoy mostrando una que creo que la de 025 la única que no tiene comportamiento absorbente es la que no tiene pastoreo que es una cadena regular con el punto de equilíbrio con el estado equilíbrio el resto el resto todas tienen como estado absorbente el peor estado el peor estado es hacia donde se mueve el sistema estocástico en cada iteración las transiciones son anuales entonces el sistema se está moviendo entre estados pero no solo un conjunto de estados que se van quedando poco a poco va tendiendo va tendiendo a ese atractor y pum en un momento llegó lo que pasa es que en un momento en el que llega uno cuando tiene la cadena de Markov completa estoy hablando por ahí un poco teórico pero podés analizar todos los momentos de la distribución no solo el tiempo promedio de alcanzar el estado la variabilidad la simetría la crutosis y los estados que están marcados en azul son los estados intermedios de mayor centralidad por donde mayormente el sistema anda girando esto recuerden que todo este enfoque es para una sobreca y está presentado así en un diagrama cartesiano perdón que llegue tarde que es esta cosa de productividad y cobertura obviamente entonces uno podría asociar eso a un valor pastoral el pastizal como está ahí en esa escala de valores y estudiar todas las trayectorias que tienen que ver con la recuperación salir de malos estados y ver que chances tienen de llegar a buenos estados o viceversa que pasa si vemos como el sistema se mueve de estados buenos hacia estados más exterior entonces algunos resultados esto que está acá es justamente viendo el comportamiento absorbente la pregunta recién que hacíamos aquí fíjense el eje acá tiene carga y hay dos dos tipos de manejos el manejo siempre de carga es carga global el manejo continuo en lineal en trazo rojo y el manejo rotativo en trazo azul y fíjense que con cargas bajas para la estepa granulosa 0.25 es una carga muy baja uno puede hablar de sobre pastoreo lo hablábamos nosotros con Rodolfo por ahí más de 0.6 0.8 para arriba en estos ambientes pero fíjense que hubo en cargas por ahí que ese tiempo que no tiene casi una interpretación de 80.000 años para llegar al estado absorbente claramente no tiene un shock 0.25 claramente podés pastorear tranquilo como cae abruptamente con pequeños cambios en la carga y ahí tenemos por ejemplo un detalle entonces fíjense como a medida yo acá querría por ahí dos lecturas una medida que como pasa con la aumenta la carga como los manejos se van apareciendo y lo otro es como tenemos cargas donde se maximiza un poco esa diferencia sobre todo en este caso alrededor de 0.5 esto es para estepas grandes cosas y aparte otra cosa que se viene acá es que cargas que probablemente se hayan utilizado en los orígenes en esos 15.000 millones de cabezas en la estepa en Patagonia dan tiempos bastante pareciditos para llegar a la degradación que actualmente nosotros vemos es un próximo pero estamos ahí en 120 sin nada bueno esto es un poquitito algo distinto pero bueno es básicamente estudiar las trayectorias desde estados buenos a estados más degradados voy a pasar por alto para así concentrarme en algún resultado y esto que está acá es una manera que se utiliza que es el cociente entre el flujo de esas trayectorias los flujos de recuperación y los flujos de degradación y allí lo que se puede observar bueno nuevamente para contarlo rápido hay un conjunto de cargas intermedias donde hay una diferencia entre manejos que el manejo rotativo maximiza un poco el flujo de degradación más allá de 1 del 1 de carga esto es casualidad incluso para para el continuo se lo ve un poquito más abajo ya estamos por debajo de la igualdad de ese cociente del valor unitario con lo cual en este caso acá prima la degradación para cualquiera de los manejos esto igual es estudiando una de todas las trayectorias de degradación y recuperación bueno los últimos resultados de simulación que les quería mostrar es con el modelo de las estemas adultivas este tiene otro enfoque por ahí más lineal es enfocar directamente en un grupo de especies indicadoras que son los pastos con las tablas y comparar distintos tipos de manejo del pastoreo empezamos por algo sencillo hay 200 años simulados con DIMBEC en ausencia de pastoreo esa barra gris aproximadamente son los datos de densidad de pastos palatables obtenidos en mediciones de clausuras en general los gestores los manejos que van no trabajan nunca con estos rangos porque sabemos que mucho menos la densidad probablemente esté por debajo de 10.000 o 15.000 plantas por hectárea si uno va a recorrer un campo con pastoreo comercial no una clausura ese es el rango a veces de plantas que encuentran entonces fíjense que pasaba con DIMBEC cuando uno lo incluía en pastoreo continuo ahí hay dos cargas en línea continua siempre en este caso pastoreo continuo y redondo 0.2 o 0.5 siempre de carga global fíjense las caídas que era algo esperable siempre con ciclos que tienen que ver sobre todo con ciclos demográficos pero no solo con cuestiones de precipitación y la caída importante en una carga alta que para para estepa reductiva ya 0.2 sería una carga moderada hoy en día para estepas estoy generalizando sé para entender que todas las estepas reductivas son igual si se diferencia mucho de las estepas de la minosa de Coirón que veíamos antes ¿qué pasa entonces si miramos pastoreo adaptativo? el pastoreo adaptativo no lo conté pero sería singular un pastoreo continuo donde la oveja está siempre sobre el cuadro pero el productor regula la carga en función de la precipitación del año esa regulación habitualmente está entre el 15 y el 20 nosotros hicimos acá un ejercicio variándolo un 25% en función de la precipitación del año hoy con el modelo podés hacer la precipitación del año porque la sabés o con la del año anterior que es más realista bueno pero fíjense que acá sí el pastoreo adaptativo a diferencia del continuo con 0.2 esta es la carga promedio de 0.2 o sea eso podría variar entre no sé supongo que un 20% podría ir de 0.16 a ¿se viene a cuenta? sí 0.16 a 0.24 ¿no? y en cambio con 0.5 eso podría ir de 0.4 a 0.6 en el pastoreo adaptativo pero en cambio el pastoreo adaptativo con cargas bajas no se diferenció en la situación sin pastoreo en términos de este grupo y acá agregamos dos turbas más con trazo verde que son la implementación de descansos entonces acá la implementación de descansos con cargas bajas globales no se diferenciaron del adaptativo y del sin pastoreo pero con cargas altas es esta que está acá si bien marca una caída fíjense comparte el rotativo con 0.5 contra el adaptativo y el continuo permite una caída pero se estabiliza aparentemente hasta donde corrimos en valores más altos bueno esto lo voy a pasar pero son interacciones con clima que no son muy interesantes esto si me parece más interesante remarcarlo que es el efecto de las condiciones iniciales que me parece que es una cosa que no podemos no podemos obviar hoy en día lo que está ahí es lo mismo que les mostré recién es partiendo de una situación ideal, óptima de una densidad altísima de pastos palatados ¿qué pasa si yo parto de una situación degradada? de 5.000 plantas de pastos palatados que es la situación hoy en día en muchos campos es la más habitual en muchos sectores bueno fíjense lo que ocurre esto es partiendo de una situación degradada con una serie climática típica promedio y fíjense que en ausencia de pastoreo el sistema es capaz de recuperarse con las poblaciones remanentes y los individuos que estaban muy bajas de cero sin pastoreo pero en cambio todos los esquemas rotativos que probamos eso no lo aclaré estos esquemas rotativos son parecidos a los de la evaluación de campo eso es importante mayormente las rotaciones en la mayoría de los campos se hicieron al 50% o sea se usaban un año descansaban otro entonces la carga instantánea acá es el doble de la carga global en la mayoría de los casos en algún campo se usaron esquemas de algunos años donde el cuadro descansaba dos años por la condición de cómo había quedado el cuadro descansaba dos años y usaba uno lo que quiero marcar acá es que si bien hay recuperación fíjense las diferencias ¿no? o sea son tiempos para mover un poquito el amperímetro de estos valores muy bajos a llegar a 5.000 plantas por hectárea de vuelta hay diferencias donde son a favor del rotativo pero hay que esperar por lo menos cuando se está haciendo simulación y sin hacer ninguna otra cosa ¿no? simplemente en cambio cuando probamos y esto lo muestro por primera vez el pastoreo rotativo de usar un año el cuadro y descansar dos durante la estación de crecimiento ahí encontramos resultados un poquitito más alentadores en cuanto a los tiempos bueno perdón si me extendí un poco quise ir rápido para para juntar todo creo que el rotar sirve un poco una cosa obvia pero para algunos no tan obvia y muy discutida y tanto los estudios de campo que realizamos acá esa base de datos de 21 estancias que usamos 18 para esto del X 21 para la capacidad de carga muestran que la rotación tiene beneficios y que los modelos de simulación van a la misma línea o sea el implementar descansos permite mejorar obviamente situaciones a veces muy puntuales con cargas bajas lo que pasa que hay cuestiones que no podemos dejar de ver y quiero detenerme sobre eso para el debate generalmente en el campo se utilizaron eventos de pastoreo moderado eso es lo que preguntaba Martín de las cargas no eran cargas exorbitantes ahora podemos ir a ver las cargas son incluso menores en las estepas raminosas a las que yo probé con el modelo salvo creo que un campo que tiene una carga bastante alta el resto son entre 0,2 0,3 pero en cambio en las estepas adductivas que hay muchos campos en las estepas adductivas si las cargas son más altas de los resultados que tenemos con el mundo lo que yo quiero llamar la atención es sobre las variaciones a nivel de estancia que fueron muy importantes la variabilidad entre campos y en eso quiero resaltar elementos que a veces pasan soslayados en la discusión y que no podemos separar cuando interpretamos estos resultados bueno uno ya lo había adelantado Martín la cuestión de la carga global instantánea yo probé solo las evaluaciones que hicimos fueron de las perspectivas de las pastizanas es muy difícil convencer a un ganadero solo mirando el facto del otro lado está esto de la condición animal yo ahora dejé de lado pero cuando uno pasa de cargas instantáneas de 0.2 a 0.4 o de 0.2 a 0.6 puede meter la pata muy fácil y ahí me acuerdo siempre los peros que contaba Rodolfo en los talleres de pastizanas esto es muy lindo pero ojo con esto ojo con otro lo traigo a cuento porque bueno estuve bastante interacción con Rodolfo en algunos talleres y los tiempos de ocupación y tiempos de descanso y eso es importante en el estudio de campo los tiempos de descanso eran muy prolongados y durante la estación de crecimiento la cuestión de coincidencias con ciclos climáticos eso si no es nuevo eso se ha visto el modelo lo reproduce pero teníamos lo que le pasó a Oliva con la anécdota de Anchorela y bueno hay muchas más por eso a veces la importancia de extender eso salir de los tres años la medida que se pueda y una serie de aspectos que hacen con las dificultades de implementar esto yo no lo conté pero muchos de los campos donde falló que tenía esa variabilidad muchos se relacionaban con algunos de estos problemas de acá no hay ninguna análisis eran seis campos es simplemente pensar un poco pero había poco apotrenamiento aparte es una cosa bastante difícil de mejorar si los campos son muy grandes a veces había cuestiones de falta de personal para hacer realmente el manejo del exterior rotativo como se hace hoy en día por más que sea incluso el uso de eléctrico en Patagonia es una cosa que es difícil de que entre y hay que todavía hay que seguir insistiendo en eso porque es más difícil de dejar los animales moverlos una vez y dejarlo tuve bueno y estos son unos aspectos que tienen que ver con las interacciones con fauna que podrían hacer simplemente quiero marcar acá toda la especie de los distintos puntos que pueden ir un poco cambiando las conclusiones sobre todo miran pensando en la variabilidad de esos campos en términos globales me parece que también otra cosa que he aprendido no solo con esta interacción sino con otras que tienen que ver con hacer extensión es esta cuestión del problema de los falsos dilemas cuando uno tiene una tecnología de procesos que involucra muchas cosas muchos de esos papers que no encuentran diferencias y eso está dicho porque no es una controversia varios días y vuelta eran pastoreos rotativos que realmente no sabés cuándo rotativos se dan por esto que está marcado acá a veces los tiempos de descanso eran muy cortos en Patagonia hay varios estudios ahora hace poco Cabañano publicó un trabajo filoclor filocrono no es lo único que puede guiar el manejo pero digamos hacer en Patagonia un descanso de 30 o 40 días probablemente sea lo mismo que nada entonces es fácil encontrar malas implementaciones de pastoreo rotativo que no muestran diferencias hay que ir ahí como preguntaba un poco Martín ir a mirar medio entre líneas a ver nosotros por eso lo que se hizo en el estudio del campo era en eventos de pastoreo moderado con descansos muy extensos en la mayoría de una estación de crecimiento entera y en algunos casos de hasta dos bueno simplemente quiero agradecer agradecer a ustedes por participar por asistir por dedicar un tiempo a escuchar a las instituciones que me acompañan en esto que hace muchos años la facultad de agronomía y el IFEBA en CONICET y otras instituciones que se han ido sumando a lo largo de mi carrera de trabajo y esto ya es una parte de agradecimiento personal a las personas con las que he estado interactuando los últimos 10 años en los distintos lugares Enrique Libray que es un extensionista de Tierra del Fuego que dependía de Inda Río Gallegos Rodolfo Bolucio que me invitaba a los talleres de pastizales a los seminarios de producción animal lo he escuchado en Río Gallegos en 2002 en Puerto Madre acá mismo bueno y a Viela y García Martínez que también estuvieron en el campo y en algunos talleres de pastizales y que están muy involucrados y la productora y ganadera porque siempre cuando tengo oportunidad me gusta charlar de esto y bueno creo que eso es todo gracias aplausos